La tierra es conocer su valor, su valor nutriente, el valor de producir alimentos, de generar vida. Y esto es lo que queremos compartir con nuestras generaciones futuras, el valor de la tierra. Producir más y mejor, cuidando nuestro suelo, es posible. Desde sus inicios, la actividad de Grupo Romagnoli estuvo orientada a encontrar soluciones innovadoras a los problemas de la producción agropecuaria. La conservación del medio, la sustentabilidad de recursos y el desarrollo tecnológico han conformado el marco de sus decisiones desde los comienzos. Produciendo, investigando, demostrando y capacitando sobre la importancia y el compromiso que implican las prácticas agrícolas sustentables, Grupo Romagnoli lleva adelante distintos procesos productivos a lo largo del país. Grupo Romagnoli organiza sus actividades en unidades de negocios. Cada una de ellas es fruto de una gestión productiva consecuente con la visión que guía nuestros desarrollos. La producción agrícola es la que dio inicio a la empresa hace casi 30 años, siempre dentro de la siembra directa. Con el objetivo de maximizar rindes y preservar los recursos del suelo, aplicamos los mismos criterios de manejo y planteo tecnológico, tanto en campos propios como alquilados. Para ello, implementamos las técnicas acordes a nuestra filosofía de trabajo, siempre con el fin de aumentar la producción y mejorar el ambiente. Asimismo, la producción de carne para consumo interno y externo es otra de las actividades que Grupo Romagnoli desarrolla siempre pensando en la sustentabilidad de recursos. El marcado aumento en su producción y la expansión de las operaciones comerciales hicieron necesario la construcción de una planta de silos con 50.000 toneladas de capacidad total para acopio y acondicionamiento de granos. Esta gran capacidad y tecnología de acopio representa una clara ventaja de Grupo Romagnoli, la cual se suma a una flexible concepción del negocio, orientada a satisfacer diferentes necesidades operativas y comerciales. Lograr que los granos lleguen al momento de la venta con su valor óptimo es nuestra meta principal. Luego de incrementar notablemente la cantidad de hectáreas producidas, la empresa construye el semillero con el objetivo de clasificar, procesar y comercializar semillas de trigo, cebada, soja, maíz y sorgo. Así, Grupo Romagnoli pasa a formar parte de la red de semilleros exclusivos Biocere Semillas. Creemos que en el mejoramiento genético y la biotecnología hay grandes oportunidades para la producción, así como una posibilidad de negocios alineada a nuestra visión. Es por eso que la actividad del semillero reafirma que Grupo Romagnoli transita un rumbo de innovación, calidad creciente y mejora continua. En Grupo Romagnoli incentivamos el desarrollo integral de todos aquellos que interactúan con la organización. Por eso, invertimos en la formación y conocimiento como valor diferencial, tanto para personal interno como para personas externas a la empresa. Así, el área de capacitación pone a disposición de diferentes públicos la formación en aspectos técnicos y empresariales. De esta forma, los ciclos de conferencias, las charlas y los posgrados de distintas instituciones educativas se llevan a cabo en nuestro auditorio, tecnológicamente equipado para la actividad profesional. Este intercambio es el reflejo del compromiso asumido por Grupo Romagnoli con la educación y la comunidad. Uno de nuestros objetivos estratégicos consiste en descubrir nuevas potencialidades productivas en ambientes olvidados o subaprovechados. Así, imaginamos, proyectamos y ejecutamos nuevos usos productivos que potencien zonas aún no desarrolladas, aprovechando el valor generado por la aplicación de innovaciones tecnológicas. En esta línea, Grupo Romagnoli está desarrollando el proyecto Hulia del Sur, en el Valle Medio de Río Negro, apuntando a convertir un semidesierto en una producción agropecuaria intensiva bajo riego. En este proceso de evolución, estamos tratando de cambiar un viejo concepto de explotación agropecuaria por el de gestión de los recursos ambientales en un proceso productivo sustentable. Procuramos hacer de nuestra gestión ambiental responsable nuestro mejor negocio. En junio de 2010, tras rigurosas auditorías y controles ambientales, Grupo Romagnoli obtuvo uno de sus más importantes logros, la agricultura certificada. La aprobación otorgada por AAPRECID es un reconocimiento a una gestión ambiental y productiva, eficiente y responsable. Esto nos permite seguir adelante con la seguridad de que nuestros procesos productivos tienen un impacto controlado en los suelos. Un reconocimiento a las buenas prácticas agrícolas que demuestra que una agricultura ambientalmente responsable no sólo es posible, sino también necesaria. Concedir la producción agropecuaria en el contexto del desarrollo sustentable es lo que hace de Grupo Romagnoli una empresa que lleva adelante sus prácticas con la conciencia y el cuidado que nuestro medio requiere para que siga siendo fuente de vida. Hoy más que nunca, sabemos que la vida de nuestro planeta está en nuestras manos y eso nos hace confiar en una agricultura mejor. Porque la tierra es la base de nuestros proyectos y porque el futuro es el tiempo de nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.